¿Qué se viene después del EBRES? ¿Cuál es mi nuevo EBRES? Bueno, tengo la suerte de varias oportunidades y puertas que se han abierto. La primera es poder regresar a la montaña el próximo año. Me gustaría poder traer a una de las chicas de la que hablo del libro a que consiga su sueño de poder llegar a escalar el EBRES y pasar la batuta. Otro es esta oportunidad de llevar mi historia a la pantalla gigante y más que nada llevar el mensaje, un mensaje que empezó de una niñita peruana a lo que llegó y cómo poder tocar a otras personas que todos tenemos un sueño que siempre, por más que nos digan que no, podemos alcanzarlo. Y ahorita yo creo que mi montaña más gigante va a ser el trabajar acá a poder crear centros de educación que den una educación de primera, bilingüe para tantas niñas en el Perú. Y bueno, vamos a ver a dónde me lleva, pero pasito, pasito. Vamos a ver qué aventura, cómo me va por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!